Virgencita de los Llanos Con sentimiento llanero y fragancia del estero Pa' que perfume tu rostro muy agradecido Me siento glorioso, Virgen, de poder cantarte Aunque traigo el pecho roto por la inclemencia del tiempo De un mundo muy revoltoso Donde existe gente buena de corazón bondadoso Pero también hay el doble De hipócritas y envidiosos Que no dejan que la vida siga su rumbo armonioso Virgencita guanareña, la patrona de nosotros Yo solo quiero pedirte los gustos, los danos y propios Menos discriminaciones para el pueblo laborioso Dame siempre la energía del manantial de aquel pozo Donde apareció tu imagen bajo un manto luminoso Trayéndonos el mensaje de nuestro Dios poderoso Regálame agua sagrada que vengo muy sudoroso De tanto regener patria por caminos peligrosos Dame valor madrecita que no se me canta el potro Que aún tengo mucho que andar y el día se me puso corto Yo cargo mi fe contigo, voy pa'lante y orgulloso Porque llanero es el manto del cielo con que me arrojo Y tú eres también llanera virgen de la Coromoto ¡Eso es el manto del esto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.